Niña, ay ¿Y cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir Para olvidar Pico Pico señores, se enciende la caldera Pero, 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 ¿y qué? Ustedes se preguntarán Que no estoy en la covacha de Solita Solitaria Aquí hay un pito y lo vamos a averiguar No, no, no Ya no me reciclaré, no A comprar los kilos aquí alineados Prefiero la bahía que ahí es mejor ¡No! Ya no seas chola, chola, chola Chola, chola, chola No seas chola, chola No, no Me gusta ser yo chola ¿Y qué? Soy chola, 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 chola ¿Qué no? ¿Qué no? Soy chola, 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 chola ¿Qué no? ¿Qué no? Pico señores, aquí se enciende la caldera Es Cholita Mi novio Viniste de sorpresa Qué lindo ver todo así Ay, qué asco ¿Qué has comido? Es Cholita Ah, sí, me pegó un bobo Yo tengo un bobo de harto limón y harto jicito, rico Y ahora sí, cuéntame, ¿pero por qué estás aquí en Cholita? Es que te quiere que yo compre esos hilos aquí en este lugar, niñado A mí no me gusta, a mí me gusta la bahía Aquí son bonitos No, no, son más bonitos aquí Yo ya entiendo Aquí, mira, aquí no dice Allá dice pequeño, mediano y grande Aquí dice, es mal, dice, es mal No entiendo, es mal Si está mal, ¿para qué lo ven en estos lugares, niñado? Y el otro, ¿qué dice? El otro es largue Me pide que me largue Porque es grande No, eso se están diciendo No me gusta Es mejor, se tengo que dar bonitos Pito, señores No sé de qué será el pito Pero de que se alborota la olla de grillos Se alborota La olla de grillos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué, también tienes miedo a los grillos? No, esta grilla ¿Qué asco? Ay, ay, que lo tengo miedo a los grillos Tengo miedo a los grillos Ya, calma, te oyes Bueno, que eso es lo que pasa Quería comprar estos hilos Para compartírselos Y que me los vea Mi hombre Ay, pero a mí no tendrías que Comprarme ningún hilo Y ya me tienes enamorado Ya, mi hombre No te hagas el cojito Ya sabes Es que es bien grilla Acuérdate que es bien grilla Tú eres la grilla Tú eres la grilla Bueno, ya quiero ir a probarme De una vez Bueno, ya vamos Soy todo, estoy ocupado Estoy cansada, estoy esperando Vamos Uy, sí, esto De una vez Abran ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, mi arete, mi arete! ¿Qué pasó, hija? Mamita Papito ¿Qué estaban haciendo? Es esa, hija Pero, pero, querida suegra Todo eso es suyo Es mío Pero tú también Que me lo cogí No, 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 no Me estás mirando Este hombre no cambia Es mujeriego ¿Qué estaba haciendo, mamita? Bueno, está bien, está bien Te voy a decir la verdad Ya pues el viejo me palabreó Me calentó la oreja Y una es débil La carne es débil Pues, mi hijita Yo te necesitaba La verdad, viejo Sí, yo también he caído Con ese verbo Barato Tú cállate de jarxave No te metas para seguir Esa es mi hija Bien parada Mentira Aquí la parada es otra Esperen, ya no No, no Me refiero Que la que está bien parada Es mi querida suegra Suegra Vaya el remembra Hágalo nomás Bueno, bueno Ya ¿Cuál es el problema? Búsquese, mija Búsquese otra agotación Ahí Otro probador Que aquí no Abate tu internet Vete, vete Vete Y tú Tú no te alejes mucho Ya te vuelto Nomás que ya mismo Entres para los pisos Vaya, siga Y aquí Quédate por aquí Y ahora sí Es Cholita ¿Qué puerta Vas a escoger? La 1 Vente para acá Por la puerta Número 2 No sé, no sé ¿Cuál es coña? La 2, la 2, la 2 No, y la 1, la 1 No, la 2, la 2 ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La 2, la 2 La 2, la 2 La 2, la 2 La 2, la 2 Te escojo la 2 Segura Es coña y segura Pero, 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 ¿segura? Más, te Osvaldo Pero, 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 ¿segura? Segurísima Segurísima Ya, pues, escucha tu Te estoy diciendo que estoy segura Estoy segura ¿Segura eres tú? Yo soy segura Bueno, ella escogió la puerta Número 2 ¿Qué? Vamos a abrirla Entonces, Caperucita se puso el cinturón Y se lo cogió a él Caliente, caliente, querido Caliente, caliente Caliente, caliente, querido Caliente, caliente Ya sabía Tenías que salir del clóset O de un armario Oye, ¿qué te pasa? Esto es un vestidor No es ningún clóset Ah, no No estás con tu marido Más claro Más claro, ahí estás encerrado A ver A ver A ver Sí, sí, sí Pero sonríe, sonríe Que no sonríe Ahí voy Ahí voy Oye, mis letras A ver Perdón A ver Un momentito, cuñada Digo Un momentito, cholita El hecho de que esto sea un local de ropa interior para mujeres Y estemos juntos Y que nos hayan encontrado, de casualidad En el vestidor, juntos Y que de paso nos hayan interrumpido Porque nos cortaron nota Haciendo de violinista Porque nos íbamos a dar un beso esquimal Eso no quiere decir que hicimos algo Bien hablado, Meco ¿Qué? Te lo digo Me convenciste con lo que dijiste Tiene toda la razón Sí, sí ¿Sabes qué? Vámonos acá al frente Hay un local donde venden ropa de drag queen ¿Qué? Eh, solo para ver Nada más Vamos Sí, sí, sí Caliente, caliente Y ahora si es solita Solo te queda una puerta ¿Qué puerta vas a escoger? ¿Qué puerta va a faltar uno? ¿Qué más? Me está diciendo que se lo trae a estar sucia Y con lo que hicieron Esa cochinada este man Bueno, pero, pero, pero ¿Por qué? No la abrimos Ay, mi hija Mi hija, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Uy, puja Estamos buscando la lente Papito, ¿cómo te persiste? Si tú estabas allá Que ahora estás acá Y ahora esta grilla Y esta otra grilla Estamos buscando la lente Bueno, ya va a pasar Yo estoy con mi grilla Por mí Esa grilla que está ahí Yo la mato 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 Para que me veas Poder No, niña, niña, niña ¡Machulita! ¡No se te espera! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Mar! ¿Qué pasa? ¡Todo esto es tuyo! Sí, es mío ¡Me quedó con la boca abierta! Ay, pero por favor Es... No me lo... No me lo, no me lo estires Por favor Ay, niña ¿Qué pasó? Ni te imaginas lo que tiene ¿Qué tiene? Tiene unos interiores Mejor que el nuestro Y el goberno es la bahía ¡Vamos, niña! Niña, niña Ay, devuélvanme La calzonaria Niña